dios fruto la línea no pasaron ni cinco minutos no es para el copo y e el y el copero che mira no y fue si 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 sacaremos algunos grandes Mirá, Albertito Mirálo, mirálo Che, disculpame la pregunta Bien arriba, ¿no? Bien arriba, te lo voy a mostrar, mirá Aparte de tenerlo bien arriba Lavadito la boca Mirá la profundidad, esa Perfecto Excelente